Muy buenos días, amigos de los medios de comunicación, a la Sociedad de Aguascalientes, quienes se conectan para conocer el informe técnico diario de nuestro Secretario de Salud, el doctor Miguel Ángel Pisa, de la doctora Maru Velasco, quien también es parte de este equipo de salud del Gobierno del Estado de Aguascalientes. Sin más preámbulo, agradeciendo el que todos estén en esta plataforma y dando solamente unos segundos para que se conecten las plataformas aliadas, voy a cederle el uso de la voz a nuestro Secretario de Salud para que pueda dar inicio a este informe técnico derivado de la contingencia del COVID-19. Buenos días a todos los que nos están viendo en este momento, reiterando el agradecimiento de todos los medios para seguir haciendo el portavoz de toda la sociedad de esta información que se comparte todos los días. Vamos a iniciar con la exposición del comportamiento a nivel nacional. Como ustedes pueden ver, tenemos ya 1.215 casos confirmados en todo el país, 3.510 11 sospechosos, 6.282 negativos, 29 defunciones, con 11.008 de personas, el total de casos estudiados. El comportamiento de nuestro Estado el día de hoy tenemos un total de 456 casos repartidos de la siguiente manera, 373 negativos, 41 sospechosos y 42 positivos. Dos personas, como lo mencionamos el día de ayer, que están ya en estados de recuperados, repartidos de la siguiente manera, 40 en la Ciudad Capital, uno en Asientos y uno en Pabellón de Arteaga. El comportamiento por sexo, lo estamos viendo aquí en la gráfica, sigue predominando el sexo femenino y por institución sigue siendo la Secretaría de Salud la que más realiza pruebas de investigación o muestreos. Por municipios, acá está la gráfica, igual como pueden ver, sigue siendo Aguascalientes y los demás con un caso. Esta es la gráfica de comportamiento de casos positivos con el número de pruebas tomadas. Llevamos 456 pruebas tomadas y tenemos 42 casos positivos en nuestro Estado. Como ustedes pueden ver, el comportamiento sigue suficiente aplanado, no hemos tenido ese despegue de pico que es el que nos debe de preocupar en un momento dado. Las circunstancias que estamos viviendo en nuestro Estado sigue siendo de una forma paulatina y controlada la presencia de nuevos casos positivos. No hemos tenido, afortunadamente, graves despegues de esta gráfica, que es la que nos preocupa, y hemos logrado mantenerla en esa línea muy aplanadita hasta el día de hoy. ¿Cómo se ha presentado la enfermedad en nuestro Estado? 37 casos han sido leves, 3 graves, 2 muy graves, y ahorita en este momento esos 2 muy graves están en el hospital, están en terapia intensiva, ambos casos. Los demás están en sus casas y otros recuperándose en el hospital, el grave. Las comorbilidades, como ustedes pueden ver, las enfermedades que se asocian con los casos positivos, pues tenemos la que más predomina es obesidad, hipertensión, diabetes mellitus, asma. Hay quien quisiera decir, bueno, pues los asmáticos son los que menos se han dado, ¿verdad? Qué bueno, porque son los que más compromiso pulmonar pueden tener en un momento dado. Tabaquismo, son las más frecuentes, y ese es el comportamiento de acuerdo a las enfermedades agregadas. Las siguientes son las tablas de evolución, cómo han ido incorporándose los pacientes. El día de ayer se incorporaron los últimos 4, que son un masculino de 59 años, 3 femeninos, una de 39, una de 10, y una de 6, y todos son contactos, afortunadamente, de casos importados. Seguimos en revisión estricta de todos los positivos, seguimos en revisión estricta de todos los contactos, y estamos tratando de hacer el mayor aislamiento de acuerdo a la información que nos están dando los pacientes para que nuestra dispersión sea la menos en nuestro Estado. En este momento creo que tenemos un control muy eficiente y queremos que así sigamos. Vuelvo a reiterar lo que todos los días hago. Necesito la participación de toda la ciudadanía en este momento. Es importante la labor que haga cada quien en su casa, es importante la labor que hagamos cada quien en nuestro lugar de ámbito de desempeño. Por favor, reiteramos y reiteramos, no nos vamos a cansar de hacerlo. Esta pandemia solamente la vamos a controlar con la gran ayuda de la sociedad. Nosotros, como gobierno, como institución de salud, estamos aplicando toda la ciencia, toda la técnica, todo lo que nos han recomendado los expertos, los científicos, desde el nivel federal, y las informaciones que hemos obtenido a nivel internacional, para que nuestro Estado salga airoso y salga avante con los menos daños posibles de esta crisis. Les pido, pues, que sean solidarios con esta causa, que nos ayuden, conservándose la necesaria en su domicilio. Si no es necesario salir, no salgan. Si no es necesario estar exponiéndose, no se expongan. Protejan a los niños, a los adultos mayores. Les agradezco su participación y quedamos atentos a cualquier pregunta. Vamos a abrir espacio a la sesión de preguntas y respuestas. La primera pregunta, Claudia Marín, de Notimento. ¿Cuántas camas se tienen y cuántos respiradores para, en su caso, de ser requeridos enfrentar la contingencia? Sí, muy buenos días. En el momento en que empiecen a llegar los casos a los hospitales, que es lo que estamos haciendo ahorita, de tener lo más posible yendo a hacer los cercos epidemiológicos, manteniendo una vigilancia epidemiológica fuerte, los hospitales pueden entrar en reconversión y crecer sus camas, de tal manera que tenemos más de 200 camas previstas para ello. Y más de 80 ventiladores previstos para esperar la contingencia en caso de que así sea requerido. Algo que quiero comentarles con respecto a los respiradores. En la medida que esta crisis se fue haciendo más presente y más presente a nivel mundial y en nuestro país, el conseguir respiradores ha generado un poquito más de dificultad. Pero quiero reconocer el talento de muchos ingenieros de Aguascalientes que el día de hoy están presentando algunos prototipos de respiradores originarios y fabricados aquí en Aguascalientes. Y estamos valorando a los especialistas de nuestra área si son factibles que podrían ser utilizados como de manera emergente para los pacientes que no están en terapia intensiva, pero que ya empiezan a tener alguna insuficiencia respiratoria. Eso nos va a dar que nuestros pacientes, desde el momento que lleguen al hospital, no tengan que esperar un respirador de altamente sofisticados, sino con este les vamos a empezar a dar una mejor calidad de evolución para que sea más rápida su recuperación y no tengan deterioro por insuficiencia respiratoria. Entonces, estamos buscando todas las alternativas. Es importante decirles también que hay empresas de la sociedad, empresas privadas, que han puesto todo a su disposición recursos de donación para la Secretaría. El día de hoy estamos por recibir una donación de una empresa que fabrica uniformes de protección de seguridad quirúrgica, a Estados Unidos. Nos va a mandar 500 equipos especiales para esta determinación. Entonces, quiero agradecerles a esas empresas, a todas las que han participado con nosotros. Sean bienvenido todos los apoyos. Este compromiso necesitamos de la solidaridad de todos. Y esto es un reconocimiento para todos ellos. Y felicidades a nuestros ingenieros. Y enhorabuena que esto siga progresando. Juan Sergio de Alba, de Radio y Televisión de Aguascalientes, usted pregunta si, ya que se confirmaron dos pacientes recuperados, ¿está próxima la recuperación de algunos más? Sí, efectivamente. Si ustedes pueden ver, los primeros casos están cumpliendo la cuarentena. Y estamos terminando el día de hoy dos casos más que probablemente hoy o en el transcurso de mañana se les esté tomando la prueba para determinar su estado viral. Si el día de hoy nos sale que es negativo, pues quizás estaremos anunciando en el día de mañana que ya tenemos otros dos pacientes que están saliendo de su cuarentena y están quedándose en un estado de vigilancia porque salieron negativos a los virus. Bien, la siguiente pregunta, Ángel Dávalos. Pregunta si en Aguascalientes se contempla alguna medida como las que se están aplicando en la Ciudad de México donde autoridades ordenaron el cierre de algunos centros comerciales. Efectivamente, el día de ayer escuchamos la información que dio el doctor Gatel con esta indicación. Hasta el día de hoy nosotros la estamos tomando como una indicación, pero no tenemos ningún oficio, ninguna recomendación precisa. Seguimos a la espera de esa información y en su momento tomaremos las medidas pertinentes. Desde luego, hay que seguir esperando que nos den los alineamientos específicos para esta indicación. Sí. Alberto Romero pregunta de la misma manera, como ya ocurrió en la pregunta anterior, respecto de los prototipos de los ventiladores. Me parece que con la respuesta que ha dado Alberto, y si no, indícanos, quedaría resuelta en el chat que tenemos de los compañeros de la fuente. Seguiríamos entonces con Mario Luis Ramos Rocha, que pregunta respecto de que el día de ayer existían cuatro menores registrados como positivos si hay algún llamado especial a los ciudadanos a tomar providencias respecto de los niños y qué cuidados especiales deben de tener los niños. El cuidado es, como lo hemos reiterado desde el primer día, la población blanco donde a nivel internacional o en los países donde ya lo hemos vivido, lo hemos vivido, han sido afectados los de las edades extremas, los adultos mayores y los niños. Es por eso que en un principio decíamos, proteger a los niños y proteger a los adultos, aunque en otros países el comportamiento ha sido más agresivo en la edad de jóvenes. Entonces, los cuidados son los mismos, no exponerlos, mantenerlos en casa, si hay algún dato o un caso positivo en mi domicilio, pues tratar de aislar ese caso y no exponer a los niños a que vayan a contraer esta infección. Los cuidados son idénticos para los adultos que como para los niños. Medidas de cuidado, no exponerlos donde haya enfermos, deben de estar en su domicilio, y ante cualquier síntoma, de forma inmediata, hablar o para que podamos acudir y revisarlos y veamos si es necesario trasladarlos al hospital. Nos preguntan también aquí en la red, ¿de qué edades son los ciudadanos que ya se han recuperado, doctor? Pues es muy variable. Los dos que tenemos, doctora, deben... A ver, menciona usted. De entre 20 y 40 años. Ya recuperados. Son los que están ahorita todavía como negativos y en proceso de terminar su etapa de control. Bien, Jennifer González, de Expansión, nos comenta, existen al menos cinco protocolos para iniciar ensayos clínicos de tratamientos. Nos pregunta si Aguascalientes participará en algunos. Bueno, esta es una estrategia a nivel nacional. La federación, en este caso, ayer lo anunció el doctor en su red de prensa, hay cuatro protocolos y son medicamentos que se están experimentando con ya aquí en México, haciéndoles pruebas necesarias para ver si son factibles de que se apliquen o no se apliquen. Estos medicamentos son los que se usaron en China, en Europa, y están viendo si realmente tienen una efectividad para hacer su uso en nuestro país, que es México. Yo creo que Aguascalientes de manera particular no lo va a poder hacer. Quizás con la incidencia de nuestros casos y cuando se den las pruebas que ellos quieran que hagamos aquí, participaremos tal vez de alguna manera con pacientes o con muestras de pacientes para poder demostrar la efectividad de estos medicamentos y ojalá sean lo más pronto posible porque nos darían una gran oportunidad de alivianar y de solventar esta crisis de salud que estamos viviendo a nivel mundial. Bien, Marta Errada comenta que, como una recomendación a los papás, que cuiden a los niños. Le doy el uso de la voz porque me parece importante tener interacción con quienes están conectados. Carla Méndez de Grupo Imagen pregunta si podrían explicar cuál es el protocolo que deben de seguir los médicos en las farmacias. Sí. Igual en las reuniones que hemos tenido donde participa todo el sector público de instituciones públicas y privadas, la primera regla del juego es si yo, personal de salud, estoy enferma con un cuadro de vías respiratorias, no tengo que acudir a trabajar. En el momento en que el personal de salud le llegue a consulta a una persona que tenga un cuadro clínico que nos haga pensar que es el coronavirus, nuevo coronavirus, COVID-19, en ese momento tiene que aislarlo, pedirle que se aísle y nos llama, nosotros vamos a domicilio a tomar la muestra hasta tener resultado. Otra acción que se tomó antes de que llegara a la contingencia es todo paciente o toda persona que llegue a solicitar servicios de salud con un cuadro de vías respiratorias, se le tiene que proporcionar un cubrebocas, se le pone el cubrebocas para poder accesar a la atención médica. Claudio Bañuelos pregunta ¿qué se hará para frenar la alta incidencia de casos positivos? La estrategia que estamos realizando hasta este momento, prevención con no salir si no es necesario, estornudar en el agua interna del brazo, lavarse frecuentemente las manos con agua y jabón, usar gel antibacterial ante la ausencia del agua y del jabón y estamos haciendo nosotros los protocolos de seguimiento, contención de todos los pacientes positivos y que sean contactos. Y además estamos ejecutando un paso más adelante que es lo de Estudio Sentinela. Esto nos da todas las posibilidades de encontrar el virus donde no hemos hecho algún rastreo y nos da la veracidad más precisa de que en nuestro estado está o no está presente el virus y en dónde lo podemos focalizar. Entonces, esas son las estrategias que estamos haciendo y afortunadamente siempre hemos ido un paso más adelante de la condición o la etapa que nos ha planteado la Federación. Nos preguntan también del operativo Sentinela si es que este fue de los primeros en aplicarse en el país. Sí, hay otros estados que lo tienen, pero el menor número de centros tomadores. Nosotros aquí en Aguascalientes se abrió a todo el estado de tal manera que nos está permitiendo visualizar en todo el estado con los 24 centros estratégicamente, es colocado en todos los municipios. ¿Qué está pasando con el virus? ¿En dónde se está moviendo? ¿En dónde tenemos mayor número de casos para poder ir a hacer los cercos correspondientes y contener? Jorge Martínez nos pregunta qué previsiones deben de tener los grupos de alcohólicos anónimos que siguen sesionando. Nos pregunta que si es correcto esto. Lo que dijimos, y vuelvo a repetir, reuniones en lugares cerrados, de preferencia hay que evitarlas. Si no se pueden evitar, pues lo menor número posible y guardando su distancia que hemos estado señalando. Ahorita la federación acaba de dar menos de 50 gentes en lugares de reuniones. Pues yo les recomiendo que si pueden evitarlas y si no se pueden evitar, pues conceden una distancia recomendable que es de uno y medio a dos metros para poder llevar estas reuniones y con el número más reducido que crean posible. Carlos Merino, de Pulso Hidrocálido. ¿Qué medidas se tienen o recomiendan para la próxima semana por la Semana Santa los viacrucis y distintas festividades religiosas en algunas colonias del Estado? En el país muchas se han suspendido. De las más importantes del país creo que se han suspendido y se van a hacer a nivel de videoconferencias, videotransmisión. En nuestro Estado pues tenemos a José de Gracia, tenemos el municipio de Asientos, que hacen sus viacrucis. Ya se tomaron medidas por los ayuntamientos y creo que lo ideal es que se mantengan y que no haya multitudes, como lo marca ahorita la indicación sanitaria y que nos quedemos en casa de preferencia. Bien, hay más preguntas. Respecto del apoyo que se anunció para las personas de la tercera edad que son empacadores, este programa, como ustedes lo saben, fue anunciado por el gobernador dentro del programa de apoyo Todos por Aguascalientes. En los próximos días se estará entregando este apoyo a través del DIF para quienes nos están preguntando respecto de este concepto. Tengo por aquí, Mario Luis ya tiene otra pregunta. Si es que existe, Mario Luis Ramos Rocha del Sol del Centro, contagios entre personal médico. Ahora, doctora, contéstame. Sí, ahorita tenemos dos casos en personal de salud y tres casos más que estamos haciendo la vigilancia epidemiológica por los contactos. Por supuesto, todos están aislados, están en casa. Estamos esperando los resultados en las tres personas que tenemos en investigación. Y bueno, afortunadamente, los dos que tenemos están también en casa con un poco de sintomatología que no ha requerido hospitalización. Y también ellos son médicos en el momento en que tengan algún cuadro que ellos tomen en cuenta para activar código ambulancia y poderlos referir al hospital. Están estables, estamos en seguimiento, en vigilancia permanente. Y esperemos así, continuemos y se continúe para que cubriendo su cuarentena puedan retomar su vida social cotidianamente. Xochitl Álvarez, del Universal, pregunta, ¿cuál es el registro de movilidad de personas en el Estado y de manera específica en Aguascalientes y si se contemplan medidas adicionales al llamado de quedarse en casa? Bueno, la estrategia es la misma, disminuir el volumen de la gente que tenga que moverse y eso se va a originar con la estrategia de que están tomando todas las empresas. Desde el momento que están parando actividades, pues la demanda de la movilidad del servicio público va a disminuir. De alguna manera, ya lo estamos viendo, aunque todavía no sigue siendo muy significativo, ya se ve que cada día es menos la gente que utiliza los medios de movilidad. Entonces, esto lo va a ir dando la pauta como las empresas vayan suspendiendo sus actividades y el área de movilidad debe tener la estrategia que ya se le recomendó, sanidad en los vehículos, gel antibacterial subir, lo más disperso que sea posible y evitar este toser sin protección o fuera de tu ángulo interior del brazo. Son las medidas que ya se les dieron generales al área de movilidad y las está exigiendo en los concesionarios de los vehículos. Rogelio Rentería de Informativo del Valle de Aguascalientes pregunta ¿cuál es la postura del Instituto de Educación de Aguascalientes ante lo que viene de que se reanudaran actividades escolares? Rogelio, antes del inicio de esta conferencia, le solicitamos al Instituto de Educación responder a tu pregunta y te podemos decir que las clases siguen hasta el 30 de abril, es decir, se prolonga la estancia en casa hasta el 30 de abril. Xochitl Álvarez también nos pregunta respecto de los 50 mil kits de pruebas de COVID-19 y otros materiales donados a México por el gobierno chino, si es que sabemos, doctor, si alguna cantidad de este material va a ser canalizado a Aguascalientes. No, no tenemos ninguna información, nos enteramos que llegó esa donación, pero nosotros todavía no tenemos ninguna información. No hemos recibido ningún recurso de la federación, todo lo que estamos haciendo y aplicando son recursos estatales. Aquí tengo una respuesta de nuestra compañera Verónica Serafín del DIF, nos refiere que los días 1, 2 y 3 de abril se realizará la validación de la base de datos que entregaron las empresas para que esta base de datos sea la herramienta para poder entregar el apoyo a las personas de la tercera edad que recibirán este beneficio. Bien, tenemos aquí también a Norma Ramírez que está conectada, me parece importante por el tema que representa doctor, nos vuelve a preguntar respecto de las recetas para comprar hidroxicloroquina y comprar a quienes la necesitan, pero me parece importante respecto de lo que comentó ayer de la gravedad de que se pudieran autorrecetar los ciudadanos, pero usted es el experto. Miren, esos medicamentos en primer lugar no son fáciles de conseguir en las farmacias, realmente son medicamentos de uso intrahospitalario y la administración es por vía intravenosa, pero si se llegaran a utilizar como dije yo, se han reportado casos con riesgo cardiológico, entonces lo que se les recomienda es no automedicárselo, tiene que ser por prescripción médica y vigilancia del mismo médico que lo prescribe. Yo les pediría, no hay una norma que sancione esto, pero sí le pediría a los responsables de las farmacias que tengan cuidado en la compra de sus medicamentos, que ojalá puedan ser solo con receta médica y por prescripción médica. Angie Tabárez está conectada y nos reporta también que no hay agua en varias colonias, por ejemplo, aquí en la barranca refiere, ¿qué medidas tomará o tomaría el instituto ante la falta de agua en estas colonias? Bueno, el gobierno del estado ya amplió la cobertura con los apoyos que pudo disponer, que son pipas y la participación de varios pozos en la ciudad, donde dijo que estaba a la disposición agua potable para que acudieran a esos pozos con sus recipientes y pudieran llevarse el agua a sus domicilios y con pipas estamos haciendo una buena comunicación con las áreas de dispersar agua a todos los lugares y bueno, ellos están haciendo las estrategias, mi indicación como sanidad es que no falte el agua, que sea el recurso que debemos de tener para poder dar las medidas de sanidad que estamos pidiendo. Arnulfo Arias nos pregunta ¿cuál es el plano? ¿cuáles son los hábitos que se deben de seguir después de la cuarentena? A ver, doctora, por favor. Sí, por supuesto, ya no dejar las medidas de higiene. Esas se tienen que quedar permanentes. Recordemos en 2009 que también tuvimos la pandemia de influenza H1N1 y bueno, se tomaron esas medidas y pareciera que al ir pasando el tiempo vamos olvidando. Las medidas de higiene esas tienen que ser permanentes por toda la vida con contingencia y sin contingencia. Los pacientes que se están recuperando recordemos que su sistema inmunológico pues estuvo ahí librando una batalla contra el virus. Entonces, la recomendación es irse incorporando paulatinamente a la sociedad, a su vida social y laboral a las actividades que ellos representaban y fortalecerlo a través de una alimentación saludable como la vitamina C, la vitamina B, el ácido fólico son medicamentos o vitaminas que pueden fortalecer el sistema inmunológico. Seguirse cuidando en el sentido de no adquirir alguna otra infección de vías respiratorias. No todas las infecciones de vías respiratorias en este momento son coronavirus y existen otras y tenemos que seguir cuidando los procesos de salud con todas las medidas de higiene. Las personas que ya salieron positivas se dice que tienen inmunidad pero de cualquier manera eviten estar en lugares donde hay grupos de personas para seguir fortaleciendo su sistema inmunológico. El Heraldo nos pregunta dada la contingencia y el aumento de casos ¿se han atendido casos sospechosos en personal médico? Y hace una segunda pregunta ¿hasta el momento no han salido dentro de los casos positivos funcionarios públicos? Bueno, yo le puedo decir en este momento no tenemos ningún caso de funcionario público si tenemos ya como lo mencionó la doctora médicos de nuestra institución y privados están todavía otros en estudio pero ya tenemos comprobados uno de nuestra institución y un privado y funcionarios todavía no. reporte policíaco Vicente Antonio ¿cuáles son las edades de las personas que están hospitalizadas y que han sido infectados de COVID-19? Oscila entre 50 y 60 años de edad. tenemos otra pregunta que me parece puede ilustrar el gran trabajo que se está haciendo ¿hay una idea de por qué Aguascalientes destaca entre comillas lo cito en tercer lugar en la incidencia en casos por cada 100 mil habitantes? Bueno si ustedes vieron la gráfica que se presentó ayer no estamos en tercer lugar los primeros que lideran esto son Ciudad de México Estado de México y Jalisco Quintana Roo y nosotros no estamos en primer lugar o en tercer lugar como dice ¿cuál es la estrategia que estamos haciendo en Aguascalientes? El que nosotros estemos detectando esos casos es gracias al equipo Sentinela que está trabajando esto me está dando a mí la certeza de cuánto tenemos el virus disperso en nuestro Estado y me está generando la necesidad de las estrategias a seguir ¿por qué? porque este grupo Sentinela se dedica a eso a buscar el virus por todos lados y seguramente nos va a ir diciendo con casos positivos cómo se ha dispersado para poder tener en su momento y antes de que se complique las estrategias necesarias para aislar si yo tengo un caso positivo que no habíamos detectado en alguna parte de nuestro Estado porque no acudió porque no tiene síntoma pero ya me dio la positividad e inmediatamente yo provoco el cerco sanitario para que ya no se siga dispersando entonces este la incidencia de casos no debe ser considerada como algo grave sino más bien es algo oportuno para que nosotros tengamos elementos de actuar más rápido y desencadenar todas las estrategias que sean necesarias para contener la infección y no caigamos a esa gráfica que se nos vaya a despuntar y que nos vaya a saturar con pacientes graves en nuestros hospitales así es así es un paso un paso adelante en esta estrategia Mónica Cervón nos pregunta de acuerdo al presupuesto de egresos 2020 el gobierno estatal cuenta con el fondo de desastres naturales cuya bolsa asciende a más de 3 millones de pesos que pueden ser utilizados en contingencias por fenómenos meteorológicos o cualquier otra causa y el fondo de responsabilidad del estado para el pago de indemnizaciones por 940 mil pesos el uso de los recursos de estos fondos están dentro de las medidas económicas que anunciaron si es así en qué rubros específicos serán ejercidos Mónica quiero decirte que al inicio de esta conferencia de prensa le transmití tu pregunta al área de finanzas pero lo que sí debemos de destacar como lo vieron ustedes ayer es que el congreso del estado llevó a cabo una sesión posterior a esta sesión el gobernador anunció este paquete de apoyo de todos por aguas calientes por casi mil ochocientos millones de pesos clarificar a la secretaria de finanzas esta pregunta yo simplemente te pido que nos ves el espacio de tiempo para que ellos que son quienes tienen la información te la puedan responder de manera breve y concisa Chapis Armendariz nos comenta aquí está conectada y me parece que es una pregunta muy importante nos dice que es mesera y que ella quiere acceder a los programas de apoyo lo que debemos de decirles es que estamos habilitando ya un gran paquete de líneas telefónicas habilitaremos una página web un sitio web un micrositio en donde estar albergado a través de triple W todos por aguas calientes de manera conjunta con la SEDEC y desde esta coordinación general de comunicación social les estaremos informando de las reglas de operación los mecanismos y todas las formas que haya para que ustedes las llenen y quienes sean posibles beneficiarios puedan acceder a estas medidas que ya fueron anunciadas y que ustedes las están viendo desplegadas en diversos medios de comunicación pues bien estas serían todas las preguntas doctor a ver me está llegando una de rentería una última refiere que alguna ciudadana fue diagnosticada de un centro comercial fue diagnosticada como posible portadora de este virus que de que debería de hacer esta empresa nos pregunta a ver primero si fue diagnosticada como posible ella debe estar en su domicilio hasta que no tenga el resultado y la empresa tiene que empezarnos a dar la información de los contactos posibles para que en un momento dado que saliera positivo si es que así fuera el caso pues tener igual el cerco sanitario con todos los que estuvieron en contacto con ella y la empresa debe de estar al pendiente además de la información y en base a eso tendrá algunas medidas de control y de racionalizar el acceso de la gente que estuvo en contacto con esta persona si saliera positivo si no saliera positivo pues lo que tiene que seguir es esperando las indicaciones que se vayan dando bien pues estas serían todas las preguntas muchísimas gracias doctor muchísimas gracias doctor Amaru si nos da un mensaje final pues agradecerles a los que nos están atendiendo con su observación y escuchar esta información y volverles a repetir y pedirles su colaboración su apoyo su participación y su total entrega en el cuidado de su persona y de su familia para esta contingencia ayúdenos por favor sean parte de este gran equipo recuerden que los médicos estamos al pie de esta guerra y seguiremos dando el frente a esta batalla pero necesitamos que ustedes por atrás o junto con nosotros nos ayuden a contener el desarrollo de esta epidemia esta pandemia por favor hagamos responsables de lo que les corresponde a cada uno de la sociedad que nosotros los médicos haremos lo que nos corresponde con mucho profesionalismo y con mucha ética muchas gracias y nos vemos el día de mañana gracias doctora les estaremos informando de los dos probables casos de altas en el transcurso del día hemos sido informados que es posible que en el transcurso de hoy o mañana podamos tener noticias al respecto y les reiteramos la convocatoria para el día de mañana a todas y todos ustedes muchísimas gracias y gracias al equipo técnico